Échale, échale, sabrosura DJ Pepe. Si señor, este es volumen 11, el equipo ganador. Ay, ay, ay. ¡Epa! Sigue. Ñe, 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 Ñe que sepa. Ñe, Ñe, echa pa'ca. Ñe, Ñe, echa pa'ca. ¡Epa! Ñe que sepa, Ñe que sepa. Ñe, échalo pa'ca. Ñe, échalo pa'ca. Ñe, échalo pa'ca. Ñe, échalo pa'ca. Ñe, Ñe, Ñe. Ñe, Ñe. Vamos a perrear, Ñe, Ñe, Ñe. Vamos a gozar, Ñe, Ñe, Ñe. Ay, Ñe, 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 Ñe. ¡Epa, ve! DJ Pepe. Esta es mucha sabrosura DJ Mónica. ¿Y ahora que le traemos, qué le traemos? La para palos. Epa. La para palos. Ojo pelado. La para palos. Ojo pelado. La para palos. Y tenés cuidado. Ay, suéltasela. Le dicen la para palos. De Lomitarena pa'l mundo Eduard Creisi Marito Eduard Creisi, puro fósforo Puro pescado Vamos saludando a mi gente de Clemencia Lucho Garci El Pise Y la Mona Compadre Si usted la viera Bonita la condena Y está bien buena Con ella cualquiera se engaña Ahí va con su mala maña Porque tiene un jala jala Aunque tenga mala fama En su telara en la cara Me dice la para palo A mi no tenga cuidado Por ahí se regó la bola Amigo tenga cuidado Me dice la para palo A mi me dejó picar Y carne Especial A mi no tenga cuidado Escuche Escuche esto Ni color no tiene Ni color no tiene Ni color no tiene Aquí está sonando Tu papá Nando Tu Oye Pedro Conca Conquitos 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 Sin Fue Y Y Pisa El Piga Y el Turrito Baila Caballero Y en Colorado Eduard Y Eduard Junior Eber Y los Peca Le dicen la para palo A mi me dejó picar Por ahí se regó la bola Hay nariz Cuidado Le dicen la para palo A mi me dejó picar Y ya Hay mitominuto El Tyson El Buda Y el Pedro Pino Y de corazón Corazón Y Bacogia Y Jason Tecla Téngalo 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 Y arranca Nile Y el Pedro Ay sí Ay sí Ay Muchacho Ojo Pelado Esa nena Me dejó picar Con la tierra Araña Cualquiera Se engancha Me dejó Huelo Para Ah Muchacho Ojo Esa nena me dejó pica, con la piel araña cualquiera se engancha Me dejó buen palo para, ay, 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 ay Mi amiga Morenita Santoya Y mi Varecita Muchacho, ojo me da, esa nena me dejó pica, con la piel araña cualquiera se engancha Me dejó buen palo para, muchacho, ojo me da, esa nena me dejó pica, con la piel araña cualquiera se engancha Me dejó buen palo para, muchacho, ojo me da, esa nena me dejó pica, con la piel araña cualquiera se engancha Me dejó buen palo para, muchacho, muchacho, ojo me da, esa nena me dejó pica, con la piel araña cualquiera se engancha Me dejó buen palo parao Se pega la para palo Pa' que se la goce pilla rosita Me dejó buen palo parao Le dicen la para palo A mi me dejó picao Por ahí se regó la bola Ay Dani Me dejó buen palo parao